Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video me gustaría hacer una video reseña al libro El Amor no es un negocio de Miguel Fegale. Un autor peruano, un autor de la casa, un autor de literatura, ¿sí? Porque este también es un canal que le gusta hablar sobre literatura, no solamente filosofía, aunque también vamos a dar algunos tópicos, ¿no? O algunos temas sobre filosofía que podríamos encontrar en este libro. Así es que comencemos. Bien, en esta video reseña voy a dividirla en dos partes. La primera de ellas es sobre el libro en particular y la segunda sobre el autor de la obra, el cual tuve la oportunidad y el placer de entrevistar hace algunos meses. Bien, El Amor no es un negocio de Miguel Fegale, ¿no? Fegale. Fue publicado en el año 2022, el año pasado, a finales del 2022, en una época que fue muy complicada, obviamente, porque todavía vivíamos el rezago de lo que fue la pandemia, ¿no? La situación del Perú era muy, digamos así, no era muy buena, ¿no? La situación tanto social, política ni económica sobre todo, ¿no? Porque las cosas estaban muy caras, ¿no? Había intensas protestas también, etcétera, ¿no? Y en ese contexto es que nace este libro, ¿no? Es publicado este libro, ¿no? Y el libro consta de 14 capítulos y un epílogo y tiene como tema central el amor, ¿no? O la búsqueda del amor, el tener como anhelo un amor entre idealista, pero también en su momento superficial. Porque la personaje principal, si es una mujer que se llama Lima, Lima, así como la capital del Perú, ¿no? O como la fruta, es la personaje principal de esta novela, va a tener, entre otros personajes, también su propia historia, ¿no? Este libro yo lo catalogo como una especie de laberinto, donde la salida termina siendo la personaje principal, porque si bien es cierto, tiene un desarrollo lineal, este libro, cada personaje de esta novela también tiene una historia aparte. Y el contexto de este libro es la ciudad de Lima también, coincidentemente, pero no una ciudad de Lima que vemos, ¿no? En los paseos turísticos, ¿no? Que vemos en las diversas, en los diversos lugares, ¿no? En los diversos lugares turísticos, ¿no? Sino una Lima pendeja, una Lima que ya va, digámoslo así, que no te muestran, ¿no? Es una Lima que es más criolla, no viva, pendeja, y así, ¿no? Este libro tiene como descripción la ciudad de Lima, ¿no? Tiene como escenario geográfico, digámoslo así, esta capital. Ahora, en cuanto al epílogo de la obra, está escrito por Ángel Izquierdo Duclos. Epílogo, aunque yo me gusta llamarlo colofón aquí. Porque no entra en contraste directamente con la obra, ¿no? O con la novela principal. Que ya dije que se desenvuelve y tiene historias un poco turbias, ¿no? Prozaicas, donde hay muchos personajes que son miserables, algunos mezquinos, otros, ¿no? Hablan de drogas también por allí. Lo típico, ¿no? Que podemos encontrar en una ciudad como la de Lima, ¿no? Pero el epílogo, o colofón, como me gusta, repito decirlo a mí, que fue escrito por Ángel Izquierdo Duclos, digámoslo así, complementa muy bien lo que es la prosa de la novela, ¿no? Porque el epílogo es más, digámoslo así, naturalista, ¿no? Que busca la reconciliación entre el hombre y la naturaleza, porque trata sobre la historia de Ponciano. Ponciano es un árbol muy bonito aquí, aquí pueden ver. El epílogo, de hecho, solamente es una página y aquí está la imagen de Ponciano, este árbol de aquí. Y nos narra la historia de este árbol. Que, dicho sea, de paso, no es que el árbol sea un ente animado que te habla, ¿no? Que habla, ¿no? Que tiene rasgos antropológicos, digámoslo así, pero sí busca, busca, ¿no? O le otorgan una característica, digámoslo así, misteriosa, natural, digámoslo así, ¿no? Pero no te habla, repito, no es que sea un árbol animado, ¿no? Sino que la historia misma le otorga una importancia natural, ¿no? Al árbol, a Ponciano. Y la prosa es muy, muy, muy hermosa, realmente este epílogo me parece muy, muy genial. No en vano, Ángel Izquierdo Duplós fue nombrado por uno de los titanes de la literatura peruana. Para aquellos que conocen, saben a quién me refiero cuando digo, cuando voy a mencionar el nombre. Dónde fue mencionado, ¿no? Y dijo este personaje, este, 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 muy importante dentro de la literatura peruana. Que la poesía o la prosa de Ángel Izquierdo Duplós estaba al nivel, o incluso superaba, a la poesía, a la prosa de nada más y nada menos que de Charles Baudelier, el poeta francés, ¿no? O muy importante dentro de la literatura francesa, pero también muy importante, obviamente, a nivel mundial. Y este personaje fue nada más y nada menos que Enrique Berastey, ¿no? El famoso poeta peruano, ¿no? Que ya nos dejó hace, hace algunos años. Entonces, Ángel Izquierdo Duplós complementa muy bien esta obra con su prosa naturalista, con su prosa, digamos así, pacífica, con esta historia del ponciano. Y que no desentona, creo yo, para nada con, con, con las historias de, 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 de Lima, ¿no? Que, que, digámoslo así, porque en última instancia también la, la novela también tiene una reflexión, una búsqueda. Y quiero leerles una parte de la novela que, 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 que creo que me parece una muy buena sentencia hacia el tema principal, ¿no? Que es la búsqueda, ¿no? La meta, la, el anhelo de querer encontrar el amor, ¿no? Dice, fácil y crudo. El amor ni el honor es un negocio, mi querida Lima. El buen amor no mata ni te mata. Solo te da paz y no tiene precio. Ni fecha de vencimiento. Así de simple, se podría resumir la historia de El amor no es un negocio, de Miguel Fegal. Que, como repito, tiene muchas historias dentro. Una historia, es un, un libro muy descriptivo, se mete demasiado en la cabeza de los personajes. Y, había mencionado, creo, no sé si lo mencioné antes, pero es como la historia de un laberinto, ¿no? Donde la salida es la personaje principal, Lima. Todo lo que le sucede al personaje principal, pero a la vez vamos a encontrarnos con que una persona, ¿no? O en este caso el lector, al leer el libro, va a encontrar otras historias. Y se va a querer meter más en el laberinto. Pero, obviamente, como el libro tiene esta linealidad, ¿no? Argumentativa, va a desenfocar, desembocar todo en lo que es la historia de Lima. Y el final que tienen que leerlo, ¿no? Obviamente no les voy a dar spoiler del libro. En segundo lugar, me gustaría hablar acerca del personaje, el autor de este libro, que es Miguel Fegale. Que está aquí, Miguel Fegale. El autor que tuve la oportunidad, había mencionado, de entrevistarlo hace unos meses, cuando sacó su libro. Y es cierto, el personaje Miguel Fegale, el autor de este libro, perteneció a muchos grupos contraculturales, ¿no? Fue muy importante, diría yo, dentro de la literatura peruana actual y del arte en general, de la cultura en general. Porque también tiene una banda de rock, ¿no? Se llama Miguel y los Madafakes. Participó en muchos grupos contraculturales, poetálica, funeral poesía. Hizo un festival de rock también, de música rock, llamado Rock Liberado, que movía en la ciudad de Lima. Y, digamoslo así, complementa muy bien el libro, ¿no? La vida o las actitudes del autor. Así que me parecen puntualmente muy dignas de nombrar. Actualmente pertenece a, o bueno, lleva a cabo lo que es una feria de libro llamada Anti-Gil. Sí, así, así, así se llama Anti-Gil, ¿no? Como Gilberto, no sé, así, obviamente, así, así, Gil. Y me parece muy contestatario, ¿no? Me parece muy importante. Y me apena mucho que los libros como este de aquí, El amor no es un negocio de Miguel Fegale, o los libros que ha publicado, porque el autor también ha publicado otros libros. Tiene un libro muy bueno llamado esto. Lima Maldita, de hecho, tengo pendiente la reseña de ese libro también, que ya lo leí, obviamente. Pero me parece muy, muy, muy digno de nombrar. La vida del autor, que no desentona para nada con su literatura, con su prosa, con las historias que él crea. Y fue muy importante, creo yo, mencionar esto, ¿no? Es algo que tiene que mencionarse, ¿no? Ahora, obviamente, también considero que un libro, una obra artística, sea un libro, sea una canción o una pintura, etc., también tiene que volar por sí mismo y ser muy importante, ¿no? Entonces, nada, les recomiendo que lean El amor no es un negocio de Miguel Fegale. Lo pueden encontrar en las librerías, pueden encontrar incluso el mismo autor, en Facebook, con el nombre de Miguel Fegale, en Instagram también. Y nada, eso fue todo por mi parte. Nos vemos conmigo en otro video. Y si les gustó este video, compártanlo con sus amigos. Y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Esto fue Apuntes de Filosofía, reseñas o video reseñas. Adiós. Chao.